Y de cara a hoy, Enrique, ¿cómo ves tú, como persona entendida, compañero de profesión, que de repente el gobierno nos hable, porque insiste, en ese acoso y derribo yo creo, que en este caso vamos a ponerle letras, que es Mercadona, pero en general, yo creo que es que es el único al que pueden ir, porque es verdad que hay otros, como creo que Aldi, que creo que es catalán, etc. Pero bueno, el number one vamos a decir que es Mercadona, porque Carrefour, quieras que no, es de Francia, aquí le tocan mucho las narices por coger y se va, pero Mercadona es un poco más complicado. ¿Cómo ves tú la idea de Ione Belarra de decir, vamos a crear un supermercado público? Bueno, Mercadona se le ataca como se le ataca a Amancio Ortega con Inditex. O sea, en España tenemos esa magnífica costumbre que cuando alguien triunfa, en vez de admirarle o ver qué ha hecho bien y dónde está el secreto de su éxito, se le intenta cortar la cabeza. Y Juan Roch es como la figura de Amancio Ortega dentro del sector de la alimentación y es el enemigo público de todo lo que sea el intervencionismo. Y tiene además la mayor cuota de mercado dentro de España, aproximadamente dentro del 25 o 27%. De todas maneras, el sector de la alimentación es un sector muy fragmentado. Uno en su ciudad tiene, por supuesto, Mercadona, tiene vías, tiene un montón de cadenas de supermercados, pero tiene también tiendas pequeñas tradicionales donde puedes comprar lo mismo que compras en el Eroski, que lo tienes al lado. Por lo tanto, no es un sector donde haya un monopolio por parte de ningún actor. Lo que pasa es que es un sector con una cadena muy larga, desde que se cultiva en el campo el producto, luego se lleva a procesar, lo tienen luego que envasar, en fin. Toda esa cadena hace que llegue al resultado final, a nuestras tiendas, con unos precios muy pequeños y los márgenes sean muy pequeños y de ahí que siempre se vea como que el distribuidor final, que es el supermercado, parece que está explotando, sobre todo al primer eslabón dentro de esa cadena de producción, que es el agricultor. Y es el, ¿cómo decirlo?, el caldo perfecto, el caldo de cultivo perfecto para que demonicemos, en este caso, a Juan Roch o a los grandes empresarios que están dentro del sector. Y estamos en época electoral. Y estamos en época electoral. Y estamos en un periodo de crisis, con inflación, subida de precios. Y es que siempre pasa lo mismo. Y en todos los países. Cuando suben los precios, la inflación, se le echa la culpa al capitalista. Y se le echa la culpa de querer aumentar márgenes de beneficio para su lucro personal, en detrimento, al final, de la población que está experimentando y sufriendo un mayor precio de los bienes y de los servicios. Pero es que eso es falso. Primero, el origen de la inflación es un proceso monetario que está en la creación de dinero. Y la creación de dinero parte de decisiones políticas, básicamente, con la herramienta que tienen con los bancos centrales. Pero una de sus consecuencias, al final, efectivamente, es el aumento de los precios. Entonces, ahora viene, y retomo el tema de Mercadona, viene el ataque a Mercadona porque están subiendo los precios. Y es cierto. Mercadona y los supermercados en general están subiendo mucho el precio de sus productos. Así lo reconoce Juan Roth en declaraciones que ha hecho, también en los informes anuales. Y la realidad es esa. Cualquiera que haya ido a un supermercado ve que hay productos que se han duplicado, que se han triplicado, que han subido significativamente. Y ya tenemos la primera derivada, que es la que normalmente coge los más populistas. Están subiendo los precios porque se quieren enriquecer. Y empiezan a construir un relato, una narrativa, que es totalmente falsa. En cuanto miras la realidad y miras los números, te das cuenta de que no es cierto. Curioso porque en este debate ha salido hace relativamente poco un informe del propio Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos, que lo desmiente tajantemente, que dice que el origen de la inflación no son los márgenes empresariales que estén aumentando, sino que son los costes de las importaciones. Es que eso de que estén aumentando los márgenes de beneficio es falso. Cuando uno mira sus cuentas, me voy al 2022, pero me valdría el primer trimestre del 2021, del 2023, uno ve que el beneficio neto, el beneficio neto que es lo que finalmente gana la compañía con respecto a lo que factura, es exactamente igual que el que tuvo en 2021 y en 2022. Y además unos márgenes muy, muy pequeños, apenas un 2,5%. Es decir, de 100 euros que facturan, vendiendo ketchup y vendiendo alimentos que nosotros compramos en supermercados, solo se queda de beneficio neto Mercadona, en este caso, 2,5 euros de 100, 2,5 euros. Y lo mismo que el año pasado, por lo tanto, ¿dónde está el aumento de los beneficios para Mercadona por culpa del aumento de los precios? Eso es falso.